y good morning soy osorio 503 haciéndoles un nuevo vídeo aquí en la ciudad de rally en el estado de norte carolina vamos a hacer un bonito vídeo allí en la ciudad y luego vamos a ir al museo les vamos a enseñar todo lo hermoso de la ciudad y del museo donde están los dinosaurios fósiles prehistóricos tigres de dientes de sable y muchas cosas más espero se diviertan viéndolo no espero me apoyen dale like y suscríbete para que me sigan para que me puedas apoyar y seguir haciendo contenido como éste así que vamos para allá mi gente bueno mi gente estamos aquí en la norte carolina state bar aquí en rally en el estado norte carolina este como les dije hace rato estamos recorriendo la ciudad aquí en rally y ahorita estamos en este lugar ahorita lo vamos a dirigir a al museo fósiles de dinosaurios así que vamos para allá mi gente en este grandioso edificio estilo romano muy grande y está muy bonito y sabés que vamos a seguir con nuestra caminar también andamos aquí en la ciudad de rally osorio 503 con anita visitando aquí la ciudad de rally en el estado norte carolina mente bueno mi gente hemos llegado aquí estamos en frente del museo en el frente de norte carolina museo de historia de los dinosaurios fósiles y hemos venido a un día que están celebrando el american indian patrimonio aquí en la ciudad de rally en frente del museo este así que ahorita vamos vamos a entrar al museo y vamos a enseñarles todo lo que hay pero para mientras les voy a mostrar es por estas imágenes que están del museo espero les guste y no 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 el uso ese esteál es ok la Science de la Trabal 제 mind es una parte de la Trabajo ...a lot this year, myself and Ms. Sharon, at the powwows and the various celebrations. That's the etiquette that Joe's been on with the drum. I'm going to move over here to our host Northern, here this weekend, ladies and gentlemen. I'm going to move over here, and I'm going to move over here. I'm going to move over here, and I'm going to move over here. I'm going to move over here, and I'm going to move over here. I'm going to move over here. Bueno mi gente ya vieron allí el show que hubo ahí de los indios bailando, cantando, sonando ahí los tambores y es que ahorita vamos a entrar al museo y vamos a ir a ver los dinosaurios Este es un festival que está aquí en la ciudad de Raleigh, en el estado de Norte Carolina Así que sigamos con el recorrido mi gente Si les está gustando este video, no olviden darle like y suscribirse Bueno mi gente, aquí estamos afuera en la entrada del museo de historia No pudimos subir el drone porque hay mucha seguridad, hay muchos policías alrededor Incluso hay unos techos, francotiradores, así que no pudimos subirlo Pero les vamos a dejar unas tomas de diferentes ángulos aquí de los edificios Del edificio de aquí del museo Del museo, así que enseguida vamos a entrar, vamos a ver ya lo que hay adentro Los dinosaurios, tigres, colmillos de sable y muchos animales más allí Así que Osorio 503, transmitiéndoles aquí desde la ciudad de Raleigh, en el estado de Norte Carolina Y Anita que anda conmigo en este día Así que nos vemos enseguida mi gente Bueno mi gente, ya entramos aquí al museo Estamos dentro, ahorita vamos a subir unas gradas allí y las voy a mostrar Bueno mi gente, aquí ya llegamos a la sección de los cangrejos de herradura O cangrejos de herradura, son cangrejos de herradura, de sangre azul La sangre de ellos es muy importante para los científicos y luego para nosotros Que de eso sacan muchas cosas, pero ese es para otro video Ahorita estamos concentrándolos en los cangrejos de herradura Y muy pronto vamos a ir a ver los dinosaurios Bueno mi gente, aquí ya llegamos a la sección de los renos y los lobos Ahorita les voy a enseñar Este, estamos aquí viendo a los renos que usa son teclavos Y están unos sopes ahí, y está un reno muerto Que acaban de cazar unos lobos ahí Este, saben que los lobos son cazadores de venado, renos Y de muchas cosas, así que ahorita les voy a enseñar ahí Bueno aquí estamos llegando a la sección de las rocas o piedras brillantes Más conocidas como las piedras de caliza o diamantes Este hay de muchos colores, hay rojo, verde, azules y como entre verde y amarillo Unas como diamantes gris Y tenemos unas como Como un blanco Blanco gris Y una de color púrpura También bonita Y esto es como un meteorito Bueno mi gente Ya vamos a seguir con nuestro recorrido Y por si no han notado Aquí andamos a nuestro héroe Aquí Son Goku Ya tú sabes Ya tú sabes chico Aquí vamos cruzando un puente El puente que vi Aquí vamos cruzando este puente Ahorita les voy a enseñar lo que se ve del puente Para afuera Ya vimos lo que hay de afuera para adentro Bueno aquí hemos llegado a la sección donde están los restos de un indian manatí Bueno por aquí tenemos los fósiles de un west indian manatí Si no saben que es un manatí aquí se los voy a mostrar Este es un manatí Dice que es un indian manatí Ya pasamos de los manatí Y aquí llegamos A la gran ballena azul Bueno aquí llegamos a la sección de la ballena azul Aquí les voy a mostrar La ballena La ballena más grande Del océano Y por aquí vamos llegando Al siguiente que está Que este Que este no se como se llama Pero aquí lo tienen Bueno mi gente Con esto seguimos Para ir a ver los otros Así que los vemos enseguida Bueno mi gente Y aquí les voy a mostrar Unos Unos paisajes que hay aquí Como tipo bosque Donde están los osos negros Y cosas así Así que espero Disfruten viéndolo Y por allá tenemos Un guajolote Anda caminando por el bosque Y por aquí tenemos Este bosque Tenebroso Que es donde está El señor búho No sé si pueden ver Al búho allá Descansando Oh miren Allá tenemos otro búho Por aquel lado Hay otro búho Y un pájaro Carpintero No sé si lo logran ver Allá Y aquí tenemos Una serpiente Comiendo Una rana Oh miren Tiene un oso pequeñito Tiene un oso pequeñito Y aquí está la mamá Por este lado Ahí por esos arbustos Está la mamá Que lo está cuidando No sé si lo pueden ver Ahí mi gente Y allá está El oso bebé No sé si pueden ver Ahí la osa La mamá osa Y por aquí estamos Viendo a un venado También A un venado Y por allá Un castor Hay una pequeña Cascada por aquí Y estamos viendo Un zorro También Que está cazando Ahí algo Y bueno Aquí tenemos Una cascada Aquí tenemos Una cascada Creo que al lado Está un buitre Ahí Encima de la cascada Y unos Aicones Cilibrinos Y abajo De la cascada Tenemos a un castor Haciendo su casa Ahí Con un montón De árboles Palos Poco Ahí Gracias. Bueno, mi gente, ya llegamos al lugar, al área de los dinosaurios. Aquí en la entrada tenemos un dinosaurio grandísimo, grande, de cuello largo. Se alimentan especialmente de hojas, arbustos y plantas. Por aquí tenemos la cabeza de un dinosaurio, solo la cabeza de un dinosaurio, que parece que es el tiranosaurio Rex. Y por este otro lado tenemos al dinosaurio Acroisic, es lo que dice aquí. Y allá arriba tenemos algunos dinosaurios, que no sé cómo se llaman, pero creo que son... Herodáctidos. ¿Ustedes saben el nombre de esos dinosaurios que andan volando arriba? Háganmelo saber ahí en los comentarios y me dicen qué nombre es. Bueno, mi gente, aquí ya llegamos al cuarto piso, donde están los dinosaurios, pero hace ratito estábamos viéndolos desde abajo para arriba, y ahorita los estamos viendo de arriba para abajo. Ahí donde están esos dinosaurios que están volando, el dinosaurio Acroisic, que está allá, y el dinosaurio este que tiene una mordida ahí, y yo creo que ese otro dinosaurio es el que lo estaba mordiendo ahí. Bueno, ya vimos allí, ya vimos allí el túnel que cruzamos. Como ahorita estamos llegando al área de los otros dinosaurios, grandes, pero solo son los fósiles, o los huesos. Aquí está este grandote que está aquí, y aquí creo que es un tiranosaurio Rex, creo. Bueno, ya pasamos allí de los fósiles, de los huesos fósiles, y aquí tenemos a otro dinosaurio. Este está como cazando algo, no sé, creo que es como un cocodrilo prehistórico. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el día de ahora, aquí en la ciudad de Raleigh, en el estado de Norte Carolina, en el Museo de Historia de los Dinosaurios Fósiles. Será hasta la próxima, en otro nuevo video, en otra aventura emocionante, aquí se despide Osorio 503, con Ana, para Estados Unidos, Centroamérica y todo el mundo. ¡Zumba! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!